Y esta noche aquí en Meganoticias, Guadalajara, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, nos acompaña. Presidente, ¿cómo estás? Hola Raúl, qué gusto saludarte, gracias por la invitación. Como siempre es un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por acompañarnos. A ver, buena convocatoria en tu informe allí en el Teatro Diana, ¿no? Hubo de todo. Afortunadamente sí, Raúl. Pluralidad en este informe. Había muchos presidentes municipales de Jalisco, muchos presidentes municipales de toda la República Mexicana. Había 86 alcaldes de Jalisco de todas las expresiones políticas. Estuvo presente el alcalde de Puebla, la alcaldesa de Colima. Estuvo presente el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio. Que le dijiste hermanito, ¿por qué le dijiste hermanito? Fíjate que, bueno, estuvo también el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Empezamos juntos, aunque hay una diferencia de edad importante. Nuestras carreras políticas empezaron al mismo tiempo, de Samuel, de Colosio y la mía. Y los tres empezamos en Movimiento Ciudadano. Y desde entonces, pues Colosio me decía, tú eres como mi hermano mayor. Y me decía hermanito, y así nos decimos, hermanito y hermanito. Y Samuel me dice, compadre, y bueno, pues me dio mucho gusto recibirlos aquí en el informe. Había muchas personalidades del deporte, de la cultura, de la academia, de las ciencias médicas, muchos científicos. Bueno, la verdad es que había una pluralidad enorme en este informe, muy orgánica. Más de 2.300 personas que atiborraron el Teatro Diana. Y pues di un informe de lo que hemos hecho, como a mí me gusta hacerlo, de una manera muy natural, sin leer, sino platicándole a la gente cómo estamos trabajando en Guadalajara, cómo van los avances de la ciudad. Y pues yo creo que fue un evento que salió muy bonito, muy participativo. Y del cual me siento, pues la verdad, feliz, Raúl, para que te digo otra cosa. Sí, ahorita le entramos a la grilla, pero déjame hacer un repaso, algo de lo que mencionaste. A ver, le dedicaste un buen tiempo a Paseo Alcalde y lo que viene para Paseo Alcalde. Sí, mira, a mí me entregó el gobierno, digamos, de Enrique Alfaro, ¿no? 2.5 kilómetros de Paseo Alcalde, que es un paseo semipeatonal, arbolado, artístico, ciclista. Increíble está Paseo Alcalde, aquí tú lo tienes en el propio foro. Y bueno, pues yo voy a hacer el doble. Es decir, voy a, bueno, más bien voy a duplicar lo que ya se había hecho. De 2.5 kilómetros pasamos a más de 5 kilómetros del Paseo Alcalde, incluida la Plaza Luis Barragán. Con esto vamos a tener alrededor de 5.6 kilómetros, desde la Glorieta de la Normal hasta la antigua estación de trenes ahí en la zona del Agua Azul. De estos paseos que permiten ver la arquitectura tradicional de Guadalajara, que permiten la convivencia social. Ya estamos trabajando en la etapa que va desde Niños Héroes hasta la Plaza Juárez. Y bueno, pues ahí vamos a tener también mucho arbolado, muchas obras artísticas, ciclovía, ampliación de banquetas, mucha iluminación. Y bueno, pues va a ser algo que nos ayudará a seguir potenciando nuestro Centro Histórico de Guadalajara. Que por cierto, pues uno de los grandes logros que tenemos en esta administración es su reactivación. El Centro Histórico estaba en una situación muy complicada, sus comercios, la gente había salido de vivir del Centro Histórico después de la obra de la línea 3 del Tren Ligero. Y bueno, pues ahora vemos un centro renovado con mucho comercio, muchos visitantes, muchos atractivos. Y bueno, pues también la parte fundamental para mí, la gente está empezando a regresar a vivir al Centro Histórico. Tenemos ya prácticamente 5 mil viviendas, 5 mil viviendas que se están construyendo en los cuatro polígonos que diseñamos alrededor del Centro Histórico. Y en un año, es decir, terminada esta administración, habrá ya en construcción 10 mil viviendas en los cuatro polígonos del Centro Histórico. Porque para reactivar el centro necesitamos que la gente vuelva a vivir al mismo. A ver, de las funciones principales del municipio, seguridad, servicios, basura, alumbrado público. Sí, a ver, el tema de seguridad. En Zapopan lo hiciste, ¿sí? En Guadalajara, ¿cómo vas? Va mejorando, Raúl. Presentamos en el propio informe cuáles son los avances que tenemos en materia de seguridad. Nosotros tenemos cuatro delitos patrimoniales que son en los que nos enfocamos a hacer la reducción. Y no son cifras mías, son cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional. Robo a persona, robo a negocio, robo de vehículo y robo a casa habitación. Son los cuatro delitos en los cuales nos estamos enfocando. Cuatro sectores principalmente, el oriente de Guadalajara, el centro histórico, la zona de Chapultepec y la zona de Providencia son los polígonos donde estamos ejecutando con mayor rigor esta estrategia, pero es en todo el municipio. Hicimos el nuevo C5 de Guadalajara, es el más moderno que existe en todo México. Y esto nos ha permitido ir tras las bandas criminales, porque el C5 no solamente es un centro de monitoreo, Raúl, es un centro de inteligencia donde nosotros hacemos investigación policíaca para dar con las bandas delictivas. En las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional, Guadalajara, en el comparativo del 2018 a la fecha, hemos tenido reducciones que van mínimo en los cuatro delitos que mencioné, desde menos 56% hasta 90%. O sea, son unas reducciones verdaderamente importantes. Todavía no estamos en el objetivo que nos planteamos. Nos hace falta avanzar mucho más, Raúl. ¿Por qué? Pero por medio de la tecnología, por medio del equipamiento, de la capacitación de la policía, porque además tenemos la policía mejor pagada del país, ¿eh? Ya la policía de Guadalajara está mejor pagada que la de San Pedro Garza García. Ayer platicaba con el alcalde de San Pedro, que estuvo aquí en Guadalajara, donde participamos en un foro de políticas públicas, y le mostré lo que ganan ya nuestros policías, y efectivamente ya ganan más que los de San Pedro. Pero no solamente salario, ¿qué más? ¿Qué hace falta? Las prestaciones, mira, lo que viene en ciernes es poder tener una academia única, metropolitana, para la capacitación de nuestros elementos, y también el tener más prestaciones para ellos. Un ejemplo muy sencillo, necesitamos establecer una red de gimnasios metropolitanos para nuestros policías en distintas ubicaciones de primerísimo nivel. Ahí sí nos gana San Pedro Garza García, es impresionante el gimnasio que tiene para sus policías, pero allá tienen uno. Lo que yo estoy proponiendo es que sean cuatro, para que los puedan utilizar todos los policías del área metropolitana de Guadalajara. Falta más capacitación y falta más fortalecimiento, sobre todo de algunas policías en municipios que no tienen la capacidad económica para hacerlo. ¿De la zona metropolitana? De la zona metropolitana y de todo el estado. A ver, servicios, basura, ha sido un coco con CAPSA. Ese es mi gran pendiente y lo acepto. En un ejercicio de autocrítica, el sistema de recolección de basura, el servicio que da CAPSA es pésimo, es de muy mala calidad. Por supuesto, yo no le voy a renovar jamás el contrato de concesión a esta empresa. ¿Cuándo se vence? Diciembre del 2014, es decir, hasta la siguiente administración, hasta la siguiente administración municipal. Pero yo no se los voy a renovar, Raúl. Lo que estoy trabajando con mis compañeros alcaldes de Tonalá, de Tlajomulco y del Salto, que somos los cuatro municipios concesionados, es crear un sistema público, público, no privado, público de recolección, transferencia y disposición de residuos en el área metropolitana. Que empiece con nosotros cuatro y después podamos sumar a los demás municipios. No quiero adelantarme mucho, Raúl. Estamos ya muy avanzados en las negociaciones los cuatro alcaldes para presentar este nuevo esquema para la ciudad que sin duda alguna no solamente será muy novedoso, sino que le dará un gran servicio a la ciudadanía. Movilidad para terminar con temas, antes de entrar a la grilla. Movilidad. A ver, ¿cómo se está moviendo la ciudad? Si tenemos accesos complicados, López Mateos, Vallarta, no te toca directamente, pero la movilidad en la ciudad es compleja. ¿Qué hacer? ¿Cómo resolverlo? Mira, Raúl, sí, es muy compleja la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara. Desde mi muy particular punto de vista, la forma de solucionarlo es apostarle cada vez más al transporte público. Creo que lo que ha hecho el gobierno de Alfaro, por ejemplo, con el sistema de Mimacro, por todo el periférico, es extraordinario para la ciudad. El poder seguir conectando distintos puntos, por ejemplo, el proyecto de la línea 4, que va principalmente de Tlajomulco hasta Guadalajara, que ya se está ejecutando, pero para mí hay otras líneas de transporte que se tienen que dar. Por ejemplo, la del Álamo hasta el Circuito Sur, pasando por el aeropuerto de Guadalajara. Es urgente su construcción para hacer un BRT en esa zona. La continuación de la línea 2 del tren ligero también será importantísima. Y bueno, pues apostarle al transporte público es apostarle a una movilidad mucho más sustentable. Hay un tema también que creo que ya como ciudad debemos de tomar una decisión, ya no discutirlo, tomar una decisión, el transporte escolar, Raúl. Yo creo que todos vivimos hace un mes, dos meses, vimos una ciudad mucho más ligera, una ciudad con mejor movilidad, con menores tiempos en sus trayectos. Y no más, entraron las escuelas a clases y todo se complicó nuevamente. Creo que debemos de tomar ya una determinación como ciudad del transporte escolar, porque es también, creo, una solución importante. Hiciste un llamado, y explícamelo porque lo escuché y estuve muy atento, un llamado, hiciste una convocatoria, un acuerdo social y colectivo para que te ayuden a ser gobernador. ¿Esa convocatoria a quién iba dirigida? ¿A Clemente? ¿A Salvador? ¿A los DMC? ¿Al gobernador? ¿A quién? ¿A Verónica Delgadillo? ¿A quién? Mira, Raúl, dije una frase en el día de mi informe que espero se haya escuchado bien. No nos estamos jugando la candidatura de una persona al gobierno del estado de Jalisco. Nos estamos jugando el futuro y la gobernabilidad de Jalisco. Si no nos ponemos de acuerdo internamente y socialmente para defender a Jalisco, tendríamos el gravísimo riesgo de que algún gobierno de Morena pudiera llegar a nuestro estado. Y vean el desastre de esos gobiernos que han causado en estados que antes eran ejemplo. Puebla. Puebla era un gran estado, entró un gobierno de la cuarta transformación, están hundidos en la problemática. Vean el gobierno de Michoacán con la delincuencia que hay. Vean el gobierno de Guerrero, cómo está explotada la delincuencia en Guerrero también. Vean Colima. Colima es el estado que tiene mayor índice de homicidios per cápita de toda la República Mexicana. Gobierno de Morena también. Es decir, si no nos ponemos de acuerdo, nos estamos jugando el futuro del estado de Jalisco. Claro que tiene que haber un acuerdo entre nosotros. E hice un llamado a Clemente, a Chava Zamora, a Verónica Delgadillo, a Alberto Esquer, a que nos pongamos de acuerdo en un proyecto colectivo. Porque no estamos hablando solamente de la candidatura a gobernador, estamos hablando de muchas candidaturas competitivas que nos permitan, primero, ganar la elección y dar una extraordinaria gobernabilidad del 24 al 30. Eso es lo que estamos buscando. Pero la gran convocatoria no se queda solamente al interior de Movimiento Ciudadano. Sería un error porque hay algunos que nada más quieren ver al interior del partido. Y no se trata de eso. El partido es muy importante y lo necesitamos. Pero lo que necesitamos también es hacer una gran convocatoria social. Y eso fue a lo que llamé el día de mi informe, a que los catedráticos, rectores de universidades, deportistas, científicos, empresarios, etcétera, hagamos un gran frente para defender a Jalisco. Y esto no tiene que ver solamente con Movimiento Ciudadano, tiene que ver con todos los partidos políticos, tiene que ver con toda la ciudadanía organizada, porque Jalisco es mucho más grande que nosotros y lo tenemos que defender. Si no se da, ¿seguirás en Guadalajara? No. ¿Te irás al Senado, Diputación Federal? No, lo dejo muy claro. Mi única aspiración en este momento, y no lo voy a cambiar por nada, es ser el candidato a gobernador de Jalisco y ser el próximo gobernador de Jalisco. No acepto reintegros. Prefiero retirarme de la vida pública. A ver, pero estás en medio del jefe Dante, como le llamaste, al líder de Movimiento Ciudadano y que le reconoce su liderazgo. O sea, como que estás en medio de estas dos fuerzas. Si no sé remediar esa situación, no puedo gobernar a Jalisco. Lo voy a solucionar. Voy a poner de acuerdo al Faro, a Dante, al Emesismo, a Clemente, a Esquer, a Vero, a Chava. Tengo que tener esa habilidad y esa capacidad, Raúl. Y la tengo, lo sé. Y voy a lograr un gran acuerdo para después hacer un gran acuerdo social rumbo a la gubernatura de Jalisco. ¿Hay tiempo? Sí, definitivamente. Las candidaturas oficialmente, a ver, las pre-campañas inician en noviembre. 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 Claro que tengo tiempo y lo vamos a conseguir. Lo que te puedo anticipar es que vamos muy avanzados. La marca morena pesa, ya lo decías tú. Sí, porque los programas sociales, el regalar dinero, lo que está haciendo el presidente, le está pasando muchos positivos al presidente y el presidente se los pasa a Morena. Es por los programas sociales, no es porque hagan buenos gobiernos. ¿Estás confiado en que las encuestas que se han publicado que te ponen arriba y que ganarías? Sin embargo, MC Morena en marcas están muy parejos. La gente en Jalisco, y esa es mi fortaleza, ha demostrado durante muchos años que vota más por las personas que por los partidos. No soy, no he sido y no seré militante de ningún partido político nunca en mi vida. Por eso la gente ha confiado en mí. Yo soy muy agradecido con el Movimiento Ciudadano que me haya postulado como candidato en tres ocasiones y espero una cuarta al gobierno del estado de Jalisco. Sin embargo, creo que la gente en Jalisco tiene una madurez democrática altísima, Raúl, y ve los perfiles de las personas. Yo te hago una pregunta, Raúl. ¿Cuál de los precandidatos de todos los partidos políticos, incluido Movimiento Ciudadano, tiene la experiencia ejecutiva que yo tengo? Tengo ocho años y voy a llegar con nueve años a la gubernatura de Jalisco al frente de dos municipios, los más importantes, de los más importantes, no solamente de México, sino de América Latina. Goberné Zapopan, que tiene un millón y medio de habitantes, habitantes, gobierno de Guadalajara que tiene prácticamente otro millón y medio, es decir, tres millones de personas. Nada más para dimensionar, el estado de Colima tiene ochocientos mil habitantes, Zapopan tiene el doble que todo el estado de Colima. Es decir, la experiencia de gobierno y además gobiernos bien evaluados que hemos tenido en Zapopan y en Guadalajara, nos da a nosotros las cartas credenciales para presentarnos para la elección del 24. Dime qué otra candidata o candidato tiene la experiencia ejecutiva y de gobierno que tenemos, no solamente yo, yo y todo mi equipo de trabajo. Por eso, mira Raúl, había un expresidente en México que decía que cuando le preguntas a alguien, oiga, usted sabe volar a un avión porque el piloto se acaba de infartar. No, 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 pues yo no sé volar un avión, ¿verdad? Oiga, usted sabe operar a alguien porque ahorita detectamos que alguien trae apendicitis. ¿Lo puede usted operar ahorita el apéndice? No, no, pues yo no sé hacer eso. Ah, pero cuando le dices a alguien, oiga, ¿se avienta para gobernar, para ser gobernador? Ah, sí, sí me aviento, como si esto fuera hacer enchiladas, por favor. O sea, yo cuando veo que todo el mundo levanta la mano para querer ser gobernador en todos los partidos políticos, digo, ¿y con qué cartas, con qué experiencia? Sí, experiencia ejecutiva. ¿Con qué resultados? ¿Cómo? O sea, ¿cómo quieres ser gobernadores así de la noche a la mañana? No, yo voy a tener nueve años de ejercicio, de ejecutivo, de que he dado resultados para dos ciudades de las más importantes de América Latina. Tengo la experiencia, tengo la madurez, tengo la edad y tengo la capacidad para gobernar bien a Jalisco, Raúl. Es mi momento y no lo voy a dejar pasar. Gracias, Pablo. Gracias a ti. Muchas gracias. Una pausa.